Bueno Tomás, primero que nada, felicitaciones por este logro histórico para el rugby argentino. Contanos cómo fueron los festejos y qué sensaciones tiene el plantel después de este gran logro. La verdad que estamos muy contentos, hicimos un gran esfuerzo, nos entrenamos desde enero y dejamos todo para hoy volver con la Copa y acá estamos. Los festejos fueron bastante tranquilos, ahí en la ciudad de Poche fue un pueblo tranquilo, así que mucho para hacernos ellos, que no había, brindamos, vivimos unas charlas íntimas nuestras que nos vamos a llevar para siempre en el corazón y nada, volver lo antes posible para poder mezclarlo con nuestra familia. ¿Qué sentís con este reconocimiento acá en Ezeiza y qué sentís también con el reconocimiento que tuvieron en la Embajada Argentina en Sudáfrica cuando fueron a Pretoria, sabemos que fueron la última noche a pasar allí? Sí, la verdad que es un orgullo haber podido ser parte de este grupo y haberme dado cuenta de lo que generamos acá en el país, la verdad que nos esforzamos mucho para esto y lo merecíamos. ¿Cómo imaginás los meses que vienen ahora en los seleccionados que les toca a cada uno y también en Belgrano? Jugué que siempre, seguir metiéndole, entrenando, disfrutando de jugar este deporte, de formar parte de un grupo y de seguir con los mismos códigos y los mismos principios que venimos manejando al que les toque al sudamericano, Barbarians, y cuando nos toque ir a nuestro club transmitirlo ahí. Por último, ¿con qué momentos te quedás de esta boda con Cap, más allá del festejo final que tuvieron en Sudáfrica? En tres meses, la verdad que hay muchos momentos, hay buenos, malos, que te toca jugar, no te toca jugar. Hay mil momentos, pero creo que se unen todos en el último momento que es donde pita al referee y creo que ahí salimos campeones y todos los momentos creo que convergen ahí y es una alegría enorme.